Hola amigos, vamos a este nuevo video, vamos a hacer que nuestros hijos participen, más que nada es para que coman, pues es muy saludable como puedes mirar El kiwi, la fresa, la sandía, el mango y el pepino Ellos quieren participar en un video, se me ocurrió la idea de hacer este platillo que comamos, pero va a ser con los ojos cerrados Nos vamos a amarrar con un listón, cada quien trae su listón, a ver niña, enseñen sus listones Yo me voy a poner este porque no hay listón para mi, me voy a poner los ojos Se va a poner sus calzones Vamos a amarrar los ojos Y cada quien trae su listón, nos vamos a amarrar todos, pero vamos a comernos la fruta así con un listón amarrado en los ojos Y el que, mi esposo va a poner como por ejemplo un minuto o dos minutos Y a ver cuando nos tapemos los ojos, quien fue el que dejó el plato más vacío, ok Vamos a tratar de hacerlo, vámonos Me van a amarrar mis ojos primero ya ¿Pero mal que este es el que se le cayó a Carlitos, no? No, ese no Uy, ya lo tiré a la basura Ok, pongan sus platos a su posición, ok Amárrense a los ojos Cuando digan 1, 2, 3, cuando empiecen a la de 3 porque van a poner el tiempo y vamos a comernos la fruta, ok Pero no bajen sus manos para abajo, ok Pero no bajen sus manos para abajo, ok Pero como se sabe si alguien va a hacer cheater No, nadie va a mirar, ahora en el video se va a mirar Ok, tienten su plato donde está como que ustedes lo, no se van a quebrar los dientes, eh Espérense, ya pongo el tiempo ¿Dónde? ¿Ya todos están acomodados? Sí, ok, espérense Yo no miro nada, ok Cada quien sabe, si voy a bajar mi mano pero acomode si no necesitan su plato Eh, amigos en los comentarios fíjense que no hagan cheater a esos niños o mi esposa o yo Cada quien tiene su plato Nomás la pura bota podemos usar, ok Ok, va a contar el minuto y aquí vamos a saber que va a parar esto Two thousand years later Ok, una, dos, tres Empiezan a comer sin manos, ok Un minuto Mmm, banana Mmm No pueden dejar la mano No, manos abajo Luego mis dientes ya ni me sirven ni cada rato voy a... Al dentista me duele Ay, ay ¿Cómo comen los perritos? Amar le puse un minuto, amigo Ay Se me mueve Se me mueve, se me mueve, se me mueve Se me mueve Se me mueve la silla para atrás Mmm, este es el kiwi Mmm, ¿o qué es? Mmm, yummy Mmm No puedes dejar la mano, Kait El pepino ya se me ha echado a perder Ahí está ya Ya ve, ey, ey Estás comiendo aquí No me rompé la barba O sea, aquí no se quita Si la vende los ojos ¿Quién se acabó todo? Ay, Socaritos ganó ¿Qué? 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 A ver, Carletos Carletos, no hiciste trampa, ¿verdad? No Amigos, comenten Nos van a decir los que miraron el video Mira, a mí se me quedó todo, miren A ver, yo quedé con tres piezas Yo quedé con dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Pues no me he comido Yo cinco ¿Quién quedó en tercer lugar? Alison Yo, yo Carletos ganó Dos, cuatro, cinco, Carletos ¿Y tú, Alicia? Primero lugar, segundo, tercero ¿Y Alicia cuarto? No, fue cuarto y yo quinto Y yo quinto No, a mí me quedó seis, siete Se me voló el mango Pero, ¿por qué tengo tanta fruta yo? Bueno, amigos, espero que les haya gustado este mini reto A este, comenten abajo Este, si alguien me echó Si hizo chiri night Estamos para la próxima Chao Chao